Un portafolio al brazo Ellas tomarán el mundo entre sus manos Aerobics muy temprano, karate en el gimnasio Y cada sábado lo mismo Manzolas a la disco para escoger con quien bailar Así son hoy las chicas Chicas, no sé que haríamos sin chicas Seguro nos volvemos locos de andar Sin chicas en la ciudad Chicas, no sé que haríamos sin chicas Seguro nos volvemos locos de andar Sin chicas en la ciudad Dentro de un automóvil Viven a toda prisa Y cualquier calle es autopista Sueñan que a los 18 se pueden independizar Con nuevo apartamento Ya casi ni practican recetas de cocina Prefieren las computadoras Si hablas de matrimonio Te corren de cualquier lugar Así son hoy las chicas Chicas, no sé que haríamos sin chicas Seguro nos volvemos locos de andar Sin chicas en la ciudad Chicas, no sé que haríamos sin chicas Chicas, no sé que haríamos sin chicas Seguro nos volvemos locos de andar sin chicas en la ciudad Chicas, no sé qué haríamos sin chicas Seguro nos volvemos locos de andar